Y me recogí toda esta basura que me echaste aquí, mira, porque yo me había barrigo. Ya vení, Estebaní. Qué buena firma. Afuera fue. Mentira, no te he ido a lavar. Allá está el agua, amigo. Va a quitar tiempo porque te va a comer. Apuera. No, allá se va la lavar. Vaya lavarte. Lavarte el río, porque ahí te vas a tirar las manos. Y me respeto de esa basura que me he echado allí, hoy se cochina. No ve el basurero allí. Y creo que hay escoba. No, es que con la mano me la va a juntar a toda aquella que me echó allí, ve. Porque usted vio que yo ya había barrigo. Todavía no voy a recubrir. Todavía no voy a ir a lavar. Vale. Las manuchitas voy a comer. De una vez me quedé a laana que voy a comer. No. Y aquí está. No voy a perder. y 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